Felo García es uno de los pintores y arquitectos más reconocidos acá en Costa Rica y se distingue por ser uno de los fundadores de la pintura abstracta en nuestro país. Los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Costa Rica quisieron adaptar una de sus obras más conocidas. En este caso utilizamos la obra del arquitecto Felo García, uno de nuestros fundadores, el cual obviamente con mucho cariño decidimos tomar seis de sus obras para hacer el ejercicio y tratar de hacer que los estudiantes se impregnaran de su cromática, de sus tramas y mucho de lo que es su plástica. Para los estudiantes de arquitectura, este tipo de experiencias fuera de las aulas son muy enriquecedoras en su formación profesional y además permiten visibilizar el trabajo de la Escuela de Arquitectura. Mezclar la disciplina de la arquitectura con el arte logra evidenciar, como lo logró el arquitecto Felo García, problemas sociales a través de una manera un poco más fácil que la población pueda entenderlo, asociarlo a su contexto inmediato. Y lo principal creo que es el hecho donde está, que es sobre la fachada principal del edificio, donde las personas que cruzan por la universidad lo ven y están muy de cerca, pues permite un mejor diálogo de lo que se está haciendo en la escuela, una visualización de esa disciplina que se vincula al arte. Felo García fue el primer director de la Escuela de Arquitectura en el año 1971 y además fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón en el año 2008.